Casual, yo llevo una vida normal Unos que me miran bien y otros mal Normal, siempre me quieren criticar Porque nosotros los sábados vamos a la fiesta Porque se reúne la banda y la noche se presta Cuando destapamos un roncito me encuentro hype Me gusta hacer música con el can y con la IP Cuando destapamos un roncito me encuentro hype Me gusta hacer música con el can y con la IP Porque... La noche se presta Porque me gusta hacer música con el soundtrack A little sick pack, me doy pan del can Vamos a hacer music, otro track Tiki tiki ta, tiki tiki ta Porque la vida es un parche Quiero por siempre volar para olvidar Que bailes Destapamos un roncito y yo me encuentro baile Mientras esa morenita y yo baile que baile Baile que baile, baile que baile Porque esta vida es un parche, 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 parche Yo siempre la vivo al cien Casual, yo llevo una vida normal Unos que me miran bien y otros mal Normal, siempre me quieren criticar Porque nosotros los sábados Porque nosotros los sábados Porque nosotros los sábados amamos la fiesta Porque se reúne la banda y la noche se presta Cuando destapamos un roncito me encuentro hype Me gusta hacer música con el can y con la IP Cuando destapamos un roncito me encuentro hype Me gusta hacer música con el can y con la IP Porque yo quiero escuchar que la gente revinte Todos con la mano arriba y que brinque la gente Destapamos un roncito y yo me encuentro hype Me gusta hacer música con el can y con la IP Dímelo can, dímelo like 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 Esta vida es un parche, parche, parche Yo siempre la paso bien Esta vida es un parche, 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 parche Yo siempre la vivo al cien Esta vida es un parche, 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 parche Yo siempre la paso bien Esta vida es un parche, 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 parche Yo siempre la vivo al cien Gracias.